¿Qué tal España? La salud de Martín Valverde para invitar a los 6º Encuentro de Músicos Católicos Belleza, Verdad y Bondad. Esperanza en nuestro presente, en el presente, del 26 al 28 de junio en su modalidad ahora online. Yo estaré participando, es un honor que me hayan invitado y convocado el sábado 27 a las 4.45 con el tema Cantando la Verdad. Ya el espíritu le pondrá el día, ¿verdad? La plataforma que se utilizará es Zoom y puedes inscribirte a través de la web que te dejamos ahorita la información propiamente, que es la web de jornadasconferenciaepiscopal.es Músicos Católicos. Bueno, aquí lo dejamos. Nos vemos pronto ahí. Saludos.